Música Al patrón San Francisco de Asís que se venera en este en este está listo está listo el africano de Santa María Música A Bárbaro Toro bien salidos el africano está bien no les da el aplauso para este jirante y este ganadero Guillermo Campo el amo el señor de la destrucción en el jerepeo como lo vieron buenitos de marrano canto de loco gracias a ti por mí gracias al hilo enedina con que fui amarrado a ti me acuerdo madre de los taquitos de machivo y las memelitas de manteca para completar el verso que faltaba en tu canción en tus recuerdos de niño está dormido el sentimiento de quien te entregó cariño fue la respuesta y